Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra ya tradicional charla de café con una marca que, bueno, hoy es el lanzamiento oficial con Alcázar y compañía My Robot Time México, que es una marca, van a ver ustedes en la charla, que conjunta dos factores muy importantes. Por un lado la innovación y por otro lado la educación. Es una franquicia que tiene mucho futuro y además una parte bien importante es que está abierta a muchos perfiles para que puedan invertir. Justamente vamos a platicar el día de hoy en esta charla, su charla precisamente con dos personas que han formado parte de esta marca, que la han construido, la han encaminado en México principalmente. Ahorita vamos a ver por qué les comento esta parte. Y el día de hoy está con nosotros precisamente Blanca Hernández, que es quien es la subdirectora educativa de My Robot Time México. Y también está con nosotros Andrés Ruiz, que es el director de franquicias de My Robot Time México. Bienvenidos, Blanca y Andrés. Gracias, gracias, Flor, por la invitación. Al contrario. Y bueno. Gracias, hola, Flor, buenos días. Buenos días, Andrés. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Héctor Alcázar, como cada charla que tenemos, él es el CEO de Alcázar y Compañía. Ingeniero, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está el frío? Es muy cafetero, ¿no? ¿Cómo ven? Así es. ¿Sí? Bastante cafetero. Vamos a pedir una vez su taza, porque aquí mis amigos de Calufe ya nos dotaron con una dotación completa de café para que nos aventemos muy a gusto este cafecito juntos, amigos, mi querida Blanca, mi querido Andrés. Es un placer tenerlos esta mañana y vamos a platicar muchísimo de My Robot Time el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así es. Vamos a aprovechar que la mañana está rica para poner atención. Ya nos decía el ingeniero con un cafecito de Calufe, por supuesto. Pero antes de entrar en materia de la charla propiamente, quisiéramos recordarles cuál es la dinámica de la misma. Entonces, esta charla está hecha para ustedes, para quienes nos acompañan ahorita por Facebook. La idea es que puedan conocer la marca, que además las dudas que les surjan, aprovechen que están con nosotros los meros meros de la marca. Pregunten, por favor, no se queden con ninguna duda y el equipo comercial de Alcácer y compañía los estará atendiendo precisamente en este interés. Pero la idea es que conozcan, que pregunten, que aprovechen que tenemos en este momento precisamente a la gente que encabeza la marca, quien nos pueda tener las dudas y resolverlas. Vamos a estar atendiendo las en vivo. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pónganlo en Facebook y los vamos a ir atendiendo así como vayan subiendo precisamente los comentarios. Ahora, vamos a entrar propiamente ya en materia de la charla y, por supuesto, vamos a presentar un poquito de qué es la marca y de quiénes son quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues tenemos que My Robot Time México fue fundado en 2016 con la idea de transformar el aprendizaje de los más pequeñitos a través de la computación y la robótica. Quieren que su modelo de franquicia está este o está basado más bien en centros de estudio y de actividad extraescolar y sobre todo que es accesible para todos. Hoy tenemos con nosotros a dos de sus fundadores, Blanca Hernández y Andrés Ruiz. Ellos cuentan ya con más de unas décadas de experiencia como franquiciatarios en marcas de computación, de aprendizaje y de robótica. Ambos, además, comenzaron a inicios de los años 90 a impartir clases en escuelas medianas y pequeñas en la Ciudad de México. Pero con esta experiencia, precisamente, ha servido para lanzar ahora el modelo de franquicia de My Robot Time México a través de la franquicia maestra de My Robot Time, que es una empresa surcoreana con más de dos sucursales en todo el mundo. Y ahora tenemos el privilegio de que se encuentre en México, encabezado por Blanca y por Andrés. Esta empresa se dedica a la fabricación en China y distribución de piezas de robótica elaboradas con plásticos ABS, material que es bien importante, resistente, pero no tóxico y que tiene color inyectado. Por tanto, llama la atención precisamente de estos pequeñitos que es hacia donde buscamos precisamente en la ruta de la franquicia. Se tiene capacitación continua, hablamos de distribución de material exclusivo, por supuesto, soporte técnico y algunos otros beneficios que vamos a descubrir en esta charla que tendremos el día de hoy. Entonces, Blanca, Andrés, Héctor, los dejo en su charla. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias, Flor. Muchas gracias, gracias, Florecita, como siempre. Blanca, Andrés, qué placer, la verdad es que ya tenerlos en este cafecito aquí cercanos, ¿no? Yo con esta sana distancia que nos trae el día de hoy, que nos tienen que cuidar y, mira, pues ya con el robot. La verdad, la verdad es que el lanzamiento oficial fue en la Fede de Franquicias de México el año pasado, en marzo, y fue un impacto bien interesante tener ahí al robot en el stand y jalaba a la gente y llamaba la atención. Así es que, pues, hoy vamos a platicar un poquito más. Vamos a sacarlas toda la sopa de My Robot Time, señores, a ver qué. Así es que aprovechen aquí que los tenemos en vivo y en directo y no nos van a poder decir que no. Vamos a sacar toda la sopa de la charla. Oigan, pero también dejen de decirles que, pues, amigo Lu también, dice que si alguien no quiere un cafecito, pues también se come un bombón, ¿verdad? Blanca, un bombón. Claro que sí. Maravilla, deliciosos también para aquí ahí. Muy ricos, ya los probamos. Son súper buenos. Y si alguien está medio cansado, a mí ya después de quién sabe cuántas horas aquí sentado a la computadora, te comes una gomita de expreso. Bueno, hey, mira, levantas porque levantas. Me voy achetando en materia. A ver, Andrés, Blanca, platíquenme. Sabemos que la marca viene Corea, pero a lo mejor algo que la gente afuera no sabe mucho es por qué, ¿no? ¿Por qué decidieron My Robot Time? ¿Por qué se la trajeron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo la encontraron? Ese tipo de cosas que sería muy interesante que nos platicaran un poco para que podamos entender bien por qué está hoy ya My Robot Time en México y está creciendo. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Quieres empezar, Andrés? Claro que sí. Sí, gracias Héctor. Bueno, pues la marca surge porque, al fin de cuentas, nosotros después de 25 años de estar trabajando en el área de computación, pues teníamos que transformarnos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que necesitábamos era, los alumnos, tú sabes, la educación cada vez, cada día te exige muchísimo y obviamente con la intención de transformarnos y seguir avanzando y diversificarnos en el proyecto educativo, pues empezamos a introducirnos en esta cuestión de la robótica. Pero, pues desafortunadamente en México no existe un material adecuado para poder dar clases de robótica. Es por eso que, bueno, empezamos a trabajar con lo que podíamos encontrar en el mercado. Era muy difícil porque, al fin de cuentas, había, pues, algunas marcas, unas muy caras, unas muy aburridas, etcétera. Entonces, pues, Blanca se dio a la tarea de buscar algo adecuado al mercado mexicano porque ella es la experta en cuestión de educación. Ella es el cerebro y yo soy la fuerza, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues, encontró lo que es la marca My Robot Time, que es esta marca coreana. Y, obviamente, pues, bueno, nos dimos a la tarea de ver cuáles eran los pasos para poder traer la marca a México. Y, bueno, pues, no hubo otra más que, pues, irnos allá. Me fui con mi socio a China. Llegamos a Hong Kong. Y de ahí, pues, nos dimos a la tarea. Llegamos a una cita de... Y, afortunadamente, me interesó mucho porque no tenían presencia de este lado del continente, ¿no? Entonces, a momento de que les hablamos de México, pues, obviamente, les interesó debido a que, pues, México, como bien sabemos, es un mercado mucho, muy grande. Entonces, pues, empezaron las negociaciones entre los cuatro socios que somos y la gente de Corea. Y, afortunadamente, para nosotros como franquicia y lo que es el... Pues, nosotros como país, pues, nos dieron esta distribución. Y desde el 2017, en abril de 2017, fue cuando llegó el primer pedido a México. Y, pues, obviamente, nos dimos a la tarea de distribuirlo. Afortunadamente, con nosotros, con mucho éxito, porque ha sido muy bien recibida la marca en todo lo que es la República Mexicana, Héctor. Entonces, primero fue como la distribución de los productos, porque era un tema que estaba muy corto, ¿no? Aquí, pues, queríamos hacer, este, con Exin Castillos o con Legos, ¿no? Bueno, Exin Castillos ya nadie sabe más que los que son de mi rodada que estoy hablando, pero... Así empezamos nosotros a armar, ¿no? Cuando éramos chavos, entonces, este... Con Legos, y ustedes traen realmente algo que ha revolucionado el mercado. Oye, y una curiosidad técnica, ¿mastican ya algo de coreano? Porque yo ahora estoy viendo las series en Netflix y está cañón, ¿no? Sí, está complicado. Lo bueno es que la marca se presta para usar más el inglés. Qué bueno. De todo lo manejan, todos los manuales, todo está en inglés. Afortunadamente, porque sí, dos, tres palabritas y nada más. La verdad es que sí, ¿no? Todavía no se nos da, porque aparte, aunque la marca es coreana, las oficinas están en China. Están en, este... Shenzhen. Y, este... Y, pues, obviamente, también manejan mucho el idioma, el chino. Entonces, sí creo que Andrés se salió unas cuantas palabritas junto con Yu, pero... Oye, ya además tienes su acentito muy diferente al chino, porque el mandarín como que es más... Pero esto es como muy cantadito al final, ¿no? El coreano, pero bueno, eso es un tema independiente. Hay que mover el negocio en inglés. Oye, y de ahí para acá, pues, este... Básicamente, el producto ya lo tienen en todo el país. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo ha sido ese modelo primero de distribución? Mira, lo que nos sucedió fue que cuando trajimos el material, realmente lo traemos porque nosotros lo necesitábamos también. O sea, independientemente de que veíamos en México una necesidad, nosotros fuimos muchos años franquicia de computación, o sea, dábamos asesoría en escuelas y clases y demás. Entonces, nuestro mercado estaba en el norte, estamos en el norte de la Ciudad de México. Ahí dábamos nuestras clases y dábamos computación. De pronto, empezamos a trabajar con lo que eran las clases de robótica. Cuando empezamos a trabajar con estas clases de robótica, como dice Andrés, teníamos de este, de aquello, ya armábamos, ya sacábamos unos cablecitos, ya nos íbamos al centro y conseguíamos material y hacíamos milagros con lo que había en este momento en el mercado. Entonces, pero vimos que los niños se aburrían, que les faltaba algo más. Incluso, como dices, utilizábamos legos, hacíamos de todo para poder entender y que se les dieran los conceptos a los niños. Cuando andamos con esta marca, esta marca lo tiene todo. Tiene los manuales, tiene mucho material por edades, tiene material adecuado para las diferentes edades. Está basada en STEM, que para la parte de educación, STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics. O sea, juntan las cuatro áreas más importantes que uno debe aprender en la vida para poder desarrollarse más adelante. Entonces, yo como la parte educativa dije, es este material. Entonces, cuando ellos se van y traen la marca, la idea de nosotros era ocuparla con nuestros clientes nada más. O sea, con nuestras escuelas, con nuestros centros donde damos las clases de robótica, ahora que la estamos dando en línea. Entonces, la idea era ocupar el material, porque aparte del material, normalmente la robótica es cara. O sea, tú vas al centro y compras un sensor y compras cuatro cablecitos y ya invertiste un dineral en cuatro piezas. Aquí los kits ya traen todo, entonces es un poquito más económico. Traen las piezas para poder armar, para poder construir. Aquí de este lado tengo uno más o menos, se puede ver en pantalla. Que es como más o menos ocupamos nosotros el material. Esto es un, este, un... Un molino. Un molino de viento. Exactamente. Es un molino y tiene su motor. Entonces, ya traen los motores todo integrado. Y van atendiendo los chicos cómo es el proceso de utilizar. Entonces, trajimos la marca del material que vamos a ocupar en nuestras clases y empezamos a dar clases extracurriculares en nuestros centros y demás. Y nos empezó a ir muy bien. Muy bien. O sea, ya muchas escuelas, antes trabajamos para escuelas medianas y pequeñas y nos empezaron a llamar escuelas grandes. Yo quiero que nos den el taller aquí y del taller allá y empezamos a crecer. Pero nos empezó a limitar el que estábamos en una sola área. Entonces, empezamos, bueno, vamos a distribuir este material en algunas partes de la República Mexicana. Empezamos con escuelas en Querétaro, escuelas en Puebla. Tenemos un distribuidor en Sonora. Y empezamos a ver que los que ya sabían sí querían el material. Pero mucha gente preguntaba por las clases. Y por las clases te digo de gente que me decía, es que yo quiero que mis niños aprendan. ¿Quién no quiere que sus hijos aprendan robótica? Yo creo que todo el mundo quiere preparar a sus hijos para lo que se viene, ¿no? Entonces, mucha gente nos preguntaba, ¿y dónde tienen clases? Y en ese entonces todavía no había las clases que ahora en línea. Ahora toda la gente lo quería presencial. Había escuelas en Cuernavaca que nos decían, y nos pueden dar las clases. Pues nosotros vamos al sur, al norte de la ciudad. Tenemos que atravesar la ciudad, contratar a alguna persona allá. Entonces, vimos esa necesidad de, sí tenemos las herramientas, pero ¿por qué no llevamos esto a toda la república o les la mejor manera con una franquicia? Nosotros ya habíamos sido franquiciatarios. Ya habíamos sido muchos años, fuimos de una marca que se llamaba Future Kids, que era una marca norteamericana. Dijimos, bueno, si a nosotros nos funcionó, trajimos la marca. Ahí estamos en el norte de la ciudad y llevamos más de 20 años impartiendo estas clases. Entonces, ¿por qué no franquiciar? Y que los niños se beneficien y que más gente se beneficie de esta franquicia, de una empresa que lleve educación. Los niños siempre va a haber, siempre va a haber niños que quieren aprender. Siempre vamos como papás a hacer un esfuerzo para que nuestros niños estén aprendiendo y en constante contacto con este tipo de herramientas. Pues vamos a acercarlo, vamos a llevarlo. Los conocimos a ustedes y decidimos franquiciar. No, pues ya digo, vamos a parar tantito la historia. Y digo, esa es una parte muy importante, la receta. Ahorita la paramos tantito, pero dejamos fuera los palitos de paleta, ¿no? Porque ya me acordé que cuando mis hijos tomaron, mi hijo tomó una clase de computación de robótica en su escuela, o sea, la primaria yo creo, era con palitos de paleta. Sí, era algo muy chistoso, pero bueno. No, no, y ahora con ustedes la verdad ha sido espectacular. Oye, y ya entrando un poquito a esta parte, ¿no? O sea, ustedes fueron franquiciatarios por mucho tiempo. Así es. Y entienden el papel y el rol del franquiciatario, ¿no? Y deciden franquiciar porque encuentran el modelo, encuentran la marca, encuentran el producto. ¿Por qué más deciden franquiciar? ¿Por qué más se animan a dar este paso? Pues que realmente es, digamos, trascendente, porque además genera un gran impacto social todo el tiempo. ¿Por qué lo deciden, Blanca? O Andrés. Bueno, por nuestra parte, creo que la parte social. O sea, el ver cómo los niños aprenden, el ver la emoción, el llevarlos a los torneos. Cuando empezamos con la marca, allá en Corea te invitan a un torneo para todos los países que tienen presencia su material, ¿no? Puede ser franquicia, puede ser no franquicia. Al final, si tú tienes un kit, te puedes escribir y puedes ir al torneo a donde ellos los organizan, que casi todo es Asia. La emoción de ir, de ver a los niños competir, la experiencia que tienen, de conocer otras culturas. Porque no estás hablando de, normalmente los niños en México van mucho a Estados Unidos, los invitan a torneos en Estados Unidos, los invitan a torneos a lo mejor en América del Sur. Pero pocos niños tienen esa experiencia de atravesar, así literal, atravesar el mundo e ir a Corea a competir, ir a Tailandia a competir, que es donde últimamente ha sido los torneos, ir a Malasia. Había cuando empecé todo esto y nos dijeron, vamos a ir a Malasia. Dije, ¿qué es eso? ¿Dónde queda? O sea, no es un país que te relaciones. A lo mejor hoy es China, Japón, son países más comunes. Pero Malasia, y dentro de Malasia nos llevaron a unas montañas. Entonces, ¿dónde hay un centro comercial en las montañas? ¿Hace cuenta un centro comercial como Perisur en las montañas? Entonces, llegas y ahí se fue a cabo el torneo y la experiencia y vean los niños, dijimos, esto lo tenemos que llevar a todos lados. O sea, no se puede quedar esta experiencia, esta idea, esta forma de vida, de aprendizaje, no se puede quedar nada más para ciertos niños, para cierta parte del mundo. Y no nada más para nuestros niños de México, no nada más para los niños de la Ciudad de México, de la parte norte o de la ciudad. Tenemos que llevar lo que lo experimenten muchos niños. Así fue como fue la idea. O sea, franquiciándolo vamos a poder llegar a muchas ciudades, a muchos lugares, a muchas zonas. Tenemos, por ejemplo, ahorita ya nuestra primera franquicia en Guanajuato. Y, pues, igual el franquicidante empezó, el franquicitario, perdón, empezó como siendo nuestro cliente. Él tiene una escuela. Y él empezó probando el material, se lo recomendaron, lo empezó a probar, lo trabajó todo un año. Y cuando dijimos, vamos a sacar las franquicias, dijo, yo quiero. ¿Por qué? Porque ha sido un éxito mi escuela. Mi escuela, tengo niños muy contentos, papás muy contentos. Y quiero que esto lo tengan más escuelas. Entonces, decidió también él ser nuestro primer. O sea, luego que supo que franquiciábamos, decidió ser el primer franquiciatario de nuestra marca. Entonces, esta es la cuestión. O sea, quién nos conoce, quién ve las bondades del aprendizaje. Porque la robótica, uno cree que es nada más para el que va a ser ingeniero, ¿no? Es nada más para el niño que va a ser matemático. O que va a estar nada más en ciertas áreas. Tú mismo, dímelo, Héctor. Tú a lo mejor no estás completamente en el área de la ingeniería como tal, pero estás en un área en donde necesitas esas herramientas que aprendiste como ingeniero para poder llevarlas a cabo en tu trabajo. Entonces, esto que nosotros les brindamos a los niños es aprendizaje. Y aprendizaje para su futuro. Incluso hasta para desarrollar habilidades. Justo ahorita que estamos trabajando en línea, tenemos, te voy a contar una historia que es muy curiosa. Un niño que le cuesta un poquito de trabajo concentrarse. Entonces, sí veíamos que el niño se metió a la clase. Incluso tuvimos que designar un área especial para él porque se atrasaba un poquito en comparación con el grupo. Y ya terminó su curso y nos decía la mamá, es que me dicen en su clase, en su terapia, que necesita seguir llevando su clase de robótica. Que le ha ayudado muchísimo en desarrollo de la parte de pensamiento, de concentración. Que el niño necesita seguir, o sea, la terapeuta que no nos conoce, que no sabe ni quiénes somos, nada más por el que el niño tomó las clases, le dijo a la mamá que era bien importante que el niño siguiera tomando sus clases de robótica. Que no la asustaría. No, no, y además tú que eres la educativa, la pedagoga de atrás del modelo, sabes que se desarrollan mil talentos, mil habilidades. Exacto. Psicomotrocidad fina y todas estas cosas que algunos dicen que nos faltó gatear, no entiendo bien por qué, pero... Pero bueno. Oigan, y antes de entrar de lleno al tema franquicia, que obviamente es gran parte del por qué hoy muchos nos están viendo. Y amigos, créanme, no se vayan, quédense porque van a escuchar ahorita los beneficios de esta franquicia que es diferente, es increíble, tiene grandes ventajas. ¿Cómo lo han hecho ahorita? O sea, ya platicaron un poquito de esta parte virtual, pero ¿cómo les ha ido? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lograron sortear o cómo están logrando sortear este tema que nos tierra ya todos algo apurados y algo cansados de repente? ¿Cómo lo han hecho? Pues, mira, continuamos con las clases en línea. O sea, fue una ventaja. O sea, la educación en línea no para. Al final, con tener, aunque sea un teléfono celular, un niño puede tomar una clase. No es lo ideal, pero pues al final es una manera de, ¿no? Entonces, nuestros colegios que nos contrataron para todos estos talleres se fueron en línea. Y te voy a decir algo, ha sido un éxito. Tuvimos lo que nunca. Nosotros ya habíamos parado los cursos de verano porque año con año, este, para reorganizarnos al siguiente ciclo escolar, ya nada más teníamos, pues, prácticamente, ya se han recortado mucho las clases. Antes eran 2 meses completos de vacaciones y de un tiempo para acá ya las clases terminan normalmente el 10 de julio y empiezan el 20 de agosto. Entonces, realmente tienen los niños un mes. Y ya no habíamos hecho tanto curso de verano porque pocos son los niños que ya se inscribían a cursos de verano. Ahora con la franquicia dijimos, oye, es muy padre poder tener también cursos de verano. Empezamos a sacarlo y este año lo hicimos en línea. Tuvimos un éxito bárbaro. Tuvimos muchísimos niños en curso de verano. Aparte de que tuvimos muchos niños, vimos que el aprendizaje con el material, el niño se concentra, puede trabajar con él, a diferencia de otras clases que son platicadas. ¿Qué sucede cuando yo soy maestro y tengo que dar una clase? Pues sí les presento unas pantallas muy bonitas y les hablo. Tengo un momento en que el niño chiquito, por ejemplo, se empieza a distraer y se va. Y ya perdiste la clase. Sí, claro. Y ya cuando ves el niño ya se ha trepado en la cama, ya se quiere salir, la mamá tiene que estar ahí todo el tiempo para decirle, no se te deja más clases. Y el maestro, la maestra está volviendo loca, ¿no? Digo yo aquí ahorita, si escuchan de repente un poquito de francés, porque mi esposa da clase de francés con chavitos y termina así con los cuatro parados, ¿no? Así es, así es. Y el material se lo mandan, ¿no? Le mandas el material, el kit se lo manda. Le mandamos el material. Tenemos niños en Tijuana, en Villahermosa, en Mérida, en Guadalajara. Entonces, les mandamos el material, llega su caja, abren su caja y a la hora de empezar la clase empieza a identificar y se les va diciendo, a ver, el instructor, porque se vuelve un instructor en línea, un facilitador, el maestro, le va diciendo, la maestra les va diciendo cómo ir armando para ir teniendo sus proyectos y ponerlos a funcionar, desde identificar sus piezas. ¿Qué sucede? Que el niño no está nada más en la pantalla viendo, está armando. En la pantalla es como una guía, es como un tutorial. Nos volvimos como un tutorial presente. Entonces, el instructor le va diciendo, toma esta pieza azul, toma esta pieza roja, toma esta pieza verde, porque aparte todo nuestro material, como es educativo, tiene diferentes colores y tonalidades para ir identificando las piezas. Toma tu pieza larga que tiene 1, 2, 3, 4, 5 rueditas para que lo puedas insertar. Entonces, el niño va construyendo y va armando. Y te juro, las clases son de 90 minutos. No son suficientes. Ya van a terminar su proyecto. Y, mis, ¿lo puedo poner a funcionar? Y, mis, ¿lo puedo volver a echar? Mis, miren mi proyecto, qué bonito que yo. Entonces, la clase se vuelve interactiva y ha sido un éxito. Porque las clases en las tardes de fútbol, básquetbol, natación, se suspendieron. Apenas están empezando a retomar. Y nada más, algunas. O sea, en la natación, algunas escuelas de natación me parece que ya están abriendo, pero en general no han podido. Yo puedo tener un grupo de 5, 6, 7, 8 alumnos trabajando con el material, al mismo tiempo en diferentes partes de la República Americana. Y los niños no dejan de aprender. Entonces, nos ha ido muy bien. Retomamos niños que ya se habían salido de la clase porque, pues, obviamente, se vino toda esta situación y en lo que se reajustaban, ya nos están llamando. Ya podemos continuar con las clases. Queremos tomar, ya tienen su material, ya quieren seguir con su clase. La verdad es que a nosotros la pandemia como tal nos ha frenado un poco en la parte de ser franquiciantes en las franquicias, pero no en nuestras clases. En nuestras clases seguimos trabajando al 100%, hasta más trabajo tenemos ahora. Y yo creo que un poquito porque... Algo importante... Sí, Andrés. Bueno, algo importante que quiero agregar al comentario de Blanca es que la educación es uno de los mejores negocios donde la gente puede invertir debido a que la educación, al fin de cuentas, no ha parado, ya que ahorita obviamente no se ha iniciado en presencia, pero podemos continuar obviamente utilizando la tecnología, ¿no? Por eso están las clases online. Entonces, créeme que es uno de los mejores negocios en donde la gente puede invertir, que es la educación, ¿no? Porque eso no para, ¿eh? Al fin de cuentas, estamos aquí con pandemia y todo y créeme que nosotros desde que inició la pandemia al día 2 ya estábamos dando clases. Terminó el ciclo escolar, seguimos con los cursos de verano. Terminó el curso de verano y ya iniciamos con las clases, ¿no? Entonces, afortunadamente para nosotros como franquicia educativa no hemos parado. Obviamente no estamos como quisiéramos estar, como bien dice Blanca, en la parte de la franquicia sí estamos un poco parados porque obviamente eso no es educación. Pero lo que es lo nuestro, que es dar clases, en eso hemos seguido al 100%, ¿no? Entonces, es un gran negocio lo que es la educación. Es un negocio muy, este, ahí se me fue la palabra, muy noble. Es un negocio. Muy noble. Sí, muy noble. No, pero imagínate, yo me imagino que tu franquicia de Guanajuato le está yendo bien y si tuvieras otras 10 franquicias estaría yendo espectacular porque, a ver, yo lo veo. O sea, los papás hoy no saben cómo mantener a sus hijos, ¿no? Digo, y no mantenerlos, digo, mantenerlos en la pantalla, pero haciendo de más el, la figura, el molino, el robot, el carrito, bueno, eso está increíble, ¿no? No, de hecho hay alumnos o papás que nos decían, la clase es de 90 minutos una vez a la semana. Nos decían, ¿no nos pueden dar dos clases? O sea, por ti tenemos dos clases. O sea, hay papás que nos escriben y nos dicen, por favor, en lugar de que sea una hora, quiero que tener a mi hijo más entretenido en aprender y no nada más estar en las pantallas porque al final toda la mañana están en la escuela y en la tarde, pues, no pueden salir a jugar, no pueden ir a hacer tus comerciales, todavía muchos salen un poquito al patio, al jardín y se regresan. Y vivimos en una ciudad en donde muchos viven en edificios, en departamentos. Entonces, salían a tener actividades de las tardes de clase de esto, clase de aquello y ahorita están un poco aislados en su casa. Entonces, es una manera también de hacer algo productivo de su tiempo en el encierro, ¿no? En el encierro completamente. Pues, fíjense, amigos, este es un caso de una franquicia ganadora como modelo de negocio educativo que hay atrás, ¿no? La verdad es que es de estos modelos de franquicias por un México integrantable. Este es un modelo tan claro porque además está ayudando a todos estos chicos que hoy, pues, a muchos sí nos apuran, ¿no? Sí nos apuran porque, pues, de alguna manera el desarrollo de sus talentos, de sus habilidades, necesitan clases y actividades como la que hoy My Robot Time les está dando. Así es que, pues, echen, paren, paren oreja, porque además ahorita ya quiero que me platiquen un poquito ahora sí de la neta del planeta con el tema de las franquicias, Andrés y Blanca. A ver, ¿qué andan buscando? ¿A dónde les gustaría crecer? ¿Quién es el perfil de entrada para que lo puedan subir a una franquicia de My Robot Time? ¿A quién les gustaría tener en su red muy pronto de los que están escuchando hoy y de los que nos van a escuchar pronto o de los que nos están visitando en la feria virtual? ¿Quién les gustaría que fuera su candidato? Mira, Héctor, yo creo que específicamente es gente que sí tenga conocimientos de lo que es la educación, porque al fin de cuentas, bien dice el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Y buscamos gente que sea preferentemente de educación. Obviamente, eso no quiere decir que si no estás en educación, no puedes estar, claro que no. Pero de preferencia es gente que esté en educación, gente que tenga a lo mejor algún centro educativo, una universidad, una prepa, una secundaria, etcétera. Porque es esa gente, digamos, que es más fácil en cuanto a que ya tienen las instalaciones, ya tienen a lo mejor el personal capacitado. O sea, ya adelantaron pasos para que de alguna u otra manera más rápido puedan recuperar la inversión. La gente que obviamente empieza de cero, tarda un poco más, pero obviamente el objetivo final se cumple. ¿Cuál es? Que van a tener una franquicia exitosa y que van a tener un negocio muy postreo, ¿no? Pero la gente con experiencia educativa es el perfil que más nos interesa en este momento. Sí, que aunque buscamos más el perfil educativo, que tengan una escuela de inglés o que tengan clases de otro tipo, de matemáticas y demás, y ya más o menos sepan por dónde van dirigidos, también que tengan interés, o sea, que tengan interés en desarrollar la educación. O sea, al otro día nos decía una persona que está interesada en una franquicia en Michoacán, nos decía, es que por donde yo estoy hay muchas escuelas o me relaciono con muchas escuelas. Entonces, aunque no estés del área de educación, es un ingeniero, al final él está, tiene la idea de lo que es. Entonces, lo que necesitamos es más bien alguien que quiera en esa parte de innovación, en esa parte de me voy a involucrar con mi franquicia. Es importante que se involucren, inclusive que dejen personal encargado y demás, si tengan esa parte de yo quiero hacer un cambio en la educación en mi país, sé cómo es la educación, he tenido algún contacto con la educación y me interesa que sea la educación. Lo ideal sería lo que dijo Andrés, pero al final lo importante es que tengan ese interés por la educación. Porque más me queda claro que ya tienes alguna instalación o es una extensión de línea natural, o sea, te completa muchísimo el modelo con clases extras de robótica, pero también con clases en las tardes, a lo mejor enfocadas a los chavos o para incluso venderles a las escuelas de la zona. O sea, la verdad es que sí es muy natural el crecimiento, pero en efecto creo que lo que ustedes dicen es clave, Blanca, que a alguien le guste y se enamore del modelo, porque finalmente vas a estar generando chavos mucho más preparados, mucho más desarrollados en muchas habilidades. Oye, ¿y a dónde están apuntando las baterías? Digo, entiendo que el modelo puede ir a cualquier parte del país, incluso tenemos pronto la idea de llevarlo a Centro de Sudamérica, pero hoy ¿dónde les parece que es muy importante que haya un My Robot Time? ¿Dónde dirían, oye, amigo de aquí, levanta la mano, urge que tengamos un Robot Time acá? Bueno, pues yo creo que en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier ciudad, pero de veras no hay un lugar donde digas, híjole, aquí no, aquí sí. Te digo que nuestro distribuidor en Sonora, ellos tienen clases también y al final también es muy importante que les llegue a todos lados. O sea, igual podría ser una ciudad como Monterrey, Guadalajara, que son las grandes y los demás nos interesa tener presencia, pero al final cualquiera que tenga, que esté en una ciudad, puede tener presencia de My Robot Time y sería ideal que lo fuera, ¿no? Voy a ser un poco más específico, Héctor. Una ciudad donde haya niños, así, eso es lo que necesitamos, nada más. Y queremos además niños más felices y más concentrados, ¿no? Porque ahora de repente ya los llevan, a quién sabe cuántos psicólogos y cosas, oye, ¿cuáles clases de My Robot Time? Y que se enfoquen y desarrollen y vámonos, ¿no? Y eso va a ser algo como increíble. Oye, qué padre, la verdad es que sí me llama la atención. Tengo una pregunta importante. Obviamente la parte de productos no es un tema. Ustedes los pueden llevar y traer a cualquier parte del país, ¿verdad? Así es. O sea, los kits, la proveeduría que se ocupa, etcétera. En la parte de capacitación para las clases, ¿cómo lo manejan ahí? O sea, ¿qué buscan? ¿Ustedes les ayudan a encontrar a los profesores que se van a ocupar en cada zona? ¿Cómo es esa parte un poquito? Platíquenme. Bueno, pues tenemos manuales de todo. De hecho, pues los desarrollamos con ustedes. La verdad, ustedes nos apoyaron muchísimo a darnos esa idea porque todo lo teníamos, pero lo teníamos desorganizado, ¿no? Ya tenía yo unas cosas de educación, ya teníamos otras cosas. Pues tenemos mucha experiencia. O sea, como dices bien, son 20 y 25 años en esta área. Entonces, todo lo teníamos lleno en discos duros, pero nos pasaba a ponerle orden. Y tenemos manual de todo. Desde cómo vas a contratar a un instructor, que obviamente nosotros en todo el tiempo es una franquicia en que acompañamos al franquiciatario en todo el tiempo como franquiciantes. Desde cómo vas a contratar, cuál es el perfil que vas a contratar, cómo lo vas a llevar a cabo. Los manuales, aparte que tenemos tanto de franquiciatario, te ayudan también para decidir tus escuelas, cuáles son tus clientes, cómo llegar al cliente. Tenemos manual de ventas. O sea, si tú no sabes más o menos algo de ventas, pero eres más de la educación y no sabes cómo poder referirte, nosotros como franquiciantes te llevamos de la mano a que puedas ir a hacer una venta exitosa, a que llegues a una escuela y cómo te cites. Te enseñamos cómo llevar tu centro, cómo poder ser exitoso en el centro y que esté lleno de niños. Si a lo mejor eres un franquiciatario, que lo único que te interesa es poner tu local y tu centro y tener tus clases ahí sin tener que involucrarte con escuelas, también tenemos esa opción de solo pon tu centro, da tus clases y te ayudamos a llevarlo de la mano. Estamos muy preparados. Tenemos todos nuestros manuales listos para poder llevar de la mano todos nuestros franquiciatarios. Para darles una extraordinaria capacitación ahí, transmitirles bien la tecnología a todos estos años, que básicamente es parte del gran tema que hay atrás de MyRobotTime. Oigan, y pues cuéntenos un poquito así de... Algo que quiero hacer este comentario, Héctor, es que es importante que la gente que nos está viendo sepa que si no eres ingeniero, no es que no seas apto para tener una franquicia, ¿no? A lo mejor a la gente le puede darme y decir, no, pues es que yo la tecnología no sé absolutamente... Entonces, no tienes que tener una preparación de ingenieros en sistemas o demás. No, esto no pasa aquí. La robótica que nosotros manejamos es una robótica educativa 100%. Es una robótica amigable. Esa parte es mucho, muy importante, ya que tenemos gente que nosotros tenemos que hemos capacitado, que es gente que dice, ¿sabes qué? Me da miedo agarrar los robots. O sea, la gente lo agarra con miedo, ¿no? Nosotros lo que hemos logrado con este material y con esta robótica es que vea la gente que es una robótica amigable. Si tú nunca has tenido contacto con la robótica, esta es la franquicia ideal para ti. ¿Por qué? Porque aparte de que obviamente aprendes, aprendes, también te estás capacitando. Nosotros que llevamos ya algún tiempo en esto, créeme que día con día vamos aprendiendo algo nuevo. Igual nosotros, ¿no? En un principio, pues, estábamos temerosos, pero ya en un momento que ya los empiezas a manejar, te digo que nos llega gente que no sabe absolutamente nada y han tenido tan buena aceptación o han aprendido tanto que ellos mismos han seguido buscando capacitarse en esto, han seguido queriendo aprender de esto que créeme que es una magia, ¿no? Entonces, pues, es una invitación para toda la gente que nos está viendo que obviamente no tengan miedo, que es una robótica mucho, muy amigable y es un reto muy interesante para cada una de las personas que nos está viendo. Oye, y este, o hasta para ingenieros industriales, ¿no? Porque a mí como me molestaban en la carrera que los turbolaes y no sé qué. Oye, no nos da toque, no, nada. Así es. De hecho, uno de nuestros chicos que está ahorita trabajando, bajando con otros, dando clases, y eso sí está estudiando ingeniería industrial precisamente. Muy bien, va por muy buen camino ese muchacho. Nada, cierto. Oye, y platíquenme un poquito de qué modelo tenemos. Mira, aquí María nos está saludando. Gracias, María. Vamos para Colombia, dice. Ya está más que puesta. Vamos a echarle empujón, María. Sí, María, vamos a llevarla para allá. Vamos con todo, María, para Colombia. Dime una cosa. Mira, tenemos también saludos desde Monterrey y de Elmar. Gracias. Hay que llevarlo a Monterrey y a Elmar. Hay que llevárnoslo para allá. Oye, ¿cómo está el modelo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la cuota de franquicia? ¿Cómo está por ahí la parte de, pues ahora sí, los números, la cosa como más real del modelo todo para los chavos, para que una vez vayan viendo, saquen ese dinero el banco que no les está dando nada, están perdiendo y pónganse a invertir, muchachos, a generar empleos. Por favor. ¿Cómo está la cosa? Ahorita, con la cuestión de la pandemia, ajustamos un poco lo que son nuestros costos. Entonces, tenemos una inversión inicial de 200 mil pesos, en donde no nada más te haces de nombre de la franquicia y del territorio, sino que inclusive ya estás adquiriendo material. Con lo cual, con eso ya puedes empezar tu franquicia, para poder empezar a visitar, tanto en escuelas, empezar tus clases post-ehorario, y también poder iniciar lo que es tu centro autorizado por nosotros. Con una inversión inicial de 200 mil pesos, puedes echar a andar esta grandísima franquicia que es Marrobotime. Oye, esa es una gran noticia que me están dando. No la tenía yo en el radar. ¡Guau! Está interesantísimo esto, Andrés. Sí, lo que estamos tratando de hacer, Héctor, es ponerla al alcance de cualquier persona. E inclusive tenemos facilidades de pago, es algo mucho, muy importante, porque sabemos que la gente también a lo mejor no tiene 200 mil pesos abajo del colchón. Pero bueno, tenemos facilidades de pago, y de esta manera lo que tratamos es facilitar un poco más a que la gente se pueda hacer de su franquicia de Marrobotime. Oigan, vayan por los vecinos que están dormidos y díganles, por favor, que despierten, porque esto está increíble. A ver, imagínense, por favor, a un grupo de empresarios que ya fueron franquiciatarios, ¿ok? O sea, ya saben lo que es estar del otro lado, que ahora son franquiciantes. ¿Ustedes qué creen que van a hacer para que a ustedes les vaya bien? Así es que, por favor, pónganse las pilas, porque esto sí es una noticia, la verdad es que sí es un tema que me está causando mucho impacto el día de hoy. Muchas gracias, la verdad los felicito, porque allá afuera hoy hay muchísima gente que necesita autoemplearse y que trae estas características, que les gusta la educación. La educación es lo mejor que podemos hacer por este país, créanmelo. Le pegamos a la educación y le estamos dando un balazo en el pie, entonces cuidemos nuestra educación, que tristemente la estamos vapuleando por arriba y por abajo. Y qué mejor con un modelo como el de MyRobotTime. Así es que, oye, qué gran, qué gran noticia. Gracias desde Campeche a José Román, maestro Campeche, sería espectacular. Hay mucho trabajo que hacer allá en Campeche y además ahorita está rico el clima. Bueno, creo que no les llegó el huracán, es lo bueno, pero sí está mejor el clima. Muy bien, ¿y qué ocuparía ahorita, digamos, si no tiene una escuela o algo, con un lugar para empezar a dar sus clases o hasta de manera virtual, verdad, ahorita? Así es, ahorita se puede incluso empezar de manera virtual e incluso estar con escuelas. Nosotros también no hemos parado de seguir vendiendo porque todo se hace virtual. Entonces, nuestras citas, nuestras pláticas con colegios, igual llamas a la escuela, le comentas que tienes esta opción, te dice si me interesa. Obviamente este trabajo nosotros ya llevamos años haciéndolo. Entonces, si me interesa, me interesa el material, le haces la presentación, que todo eso es lo que le damos al franquiciatario, como dirigirse, como presentarlo, etcétera. Entonces, hace su presentación y igual plática con los colegios y puede empezar incluso a arreglar ya los talleres, los horarios y demás. O sea, esto, como dices, no para. A lo mejor como franquiciatario vas a tener, si decides otro tipo de franquicia de servicios, pues vas a tener mucha competencia. Aquí la verdad es que nosotros somos únicos. O sea, no hay realmente franquicias de robótica y educativas en México. Somos, y con material exclusivo, menos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí ha sido un mercado como muy empírico y ustedes lo han formalizado. Tienen un modelo muy hecho, muy bien estructurado. Por favor, háganme caso, escuchen ahorita esta charla y acérquense para que les platiquemos más a detalle de los beneficios y las ventajas de quedarse hoy en una franquicia de My Robot Time. Oye, y antes de... Ya el tiempo nos está comiendo, ya nos quedan como 15 minutitos más para cerrar algunos temas aquí. El café se nos está acabando. No, ni tiempo me ha dado casi de tomar mi café. Mira, tengo casi la cafetera llena aquí arriba, pero bueno. Pero díganme una cosa más. Los voy a regresar muchos años tantito, pero creo que ese es un tema bien importante para muchos de los que nos están viendo, que de repente dicen, sí me hago franquiciatario, no me hago franquiciatario, sí me hago franquiciatario. Y les llegan, pues aviéntate tú solo y no sé qué. ¿Por qué decidieron ustedes al principio ser franquiciatarios? ¿Por qué subirse a una marca? Porque es mucho más fácil tener el apoyo. A empezar tú de cero. La verdad es que con el apoyo que teníamos de la marca My Robot Time Corea, My Robot Time Inc., ya era tener el 50% de la forma de trabajo resuelta. Entonces, si tú como franquiciatario, o como dices tú, tengo la duda, ¿cómo voy a empezar? Y si mejor me aviento yo solo, aquí ya es una fórmula probada. Creo que esto es algo de las franquicias y por algo nosotros, si ya éramos franquiciatarios, decidimos franquiciar. Porque ya fuimos franquiciatarios, ya probamos que no es lo mismo empezar de cero. Cuando nosotros iniciamos con lo de la computación, por ejemplo, hace 20 años, 25 años, había gente que decía, no, pues yo lo voy a empezar a dar como independiente, ¿no? Y me conectaba con unas escuelas y nos encontramos en el camino en 25 años que llevamos muchísima gente. Ya llegabas a una escuela que era tu cliente y te decía, oye, me vino a presentar perenganita de tal, que agarró y se puso el nombre de CompuPC y voy a dar clases, ¿no? Ah, perfecto, mis, que le presenten su propuesta y está muy bien. Nos cambiaron. O sea, incluso hubo clientes que nos dijeron, no, pues es que me lo da más barato. Ah, perfecto, mis, pruebe. Seis meses después, sonaba el teléfono. Y nos decían, es que ya no funcionó, no le gustó, se fue, se cansó, se casó, se... Híjole, ¿me puedes volver a dar el servicio? Claro que sí, mis, para eso estamos. O sea, es un respaldo el que les estamos dando. No van a estar solos. No van a decir, híjole, y mañana, ahora yo necesito un material de dónde lo traigo. O, este, ya se me terminó esto. O ya no sé cómo conotrar a mi gente. O ya no sé, tengo problema con un padre de familia y cómo lo puedo resolver. O sea, el que tengas el respaldo de alguien que ya lo provoque, ya pasó por el camino, que ya sabe cómo darle solución, apoya mucho. Volvemos a lo mismo con las franquicias de otro tipo, ¿no? No es lo mismo que tú pondas tu fonda y te tardes un año en enfrentarlo. Ahorita la pandemia lo vimos. Afortunadamente, muchos negocios locales tuvieron que cerrar. Muchos. En cambio, los que veías que eran franquicias, veías que seguían. Veías que seguían y que no paraban porque al final tienen de esa experiencia. Y no es lo mismo tener un grupo, incluso nosotros sentirnos apoyados por ustedes. Y tener un grupo como el que tenemos con ustedes, Alcázar, que siempre está apoyándonos, que siempre nos está dando opciones, que ya te dan pláticas, que ya te dan opciones para poder moverte, ha de estar solo. Justo eso me decía un día una directora de una escuela. Me decía, me siento sola, me siento perdida. O sea, aunque ya me comunico con otras escuelas y platico con ellas y algunas me dicen, uno a veces tiende a tener un negocio y aislarse. Es mi negocio, son mis alumnos, yo no voy a compartir, ¿no? No voy a compartir mis ideas. La franquicia te obliga a compartir. Te obliga a, oye, yo presenté esta cuestión. Ah, no te preocupes, resuélvelo de esta manera. A sentirte solo, a sentirte perdido. En una franquicia no estás solo. Siempre vas a tener a alguien que ya pasó por eso y que te va a respaldar con esa parte, ¿no? Esa es la ventaja de ser franquicia, Dani. La verdad es que, qué padre estas palabras, Blanca, y muy claras y muy impactantes y muy ciertas, ¿no? Creo que a todos nos suena un poquito el que a todos nos ha pasado, que de repente alguien ya, hasta nosotros, o sea, tengo franquicias, de repente que no me pagan regalías, o sea, ¿cómo les explico? No, yo te hago todo, uno de, ay, a la hora, a la hora, ni les queda bien, etcétera. Entonces, esa experiencia, ese know-how, ese tener una institución atrás que te soporte, las economías de escala que se generan, la capacitación, la innovación, y como bien dices, lo hemos demostrado en este, se ha demostrado con mucha claridad en estos meses, donde hubo que ponerse las pilas sí o sí, y tristemente, como bien dices, acabo de escribir ayer un artículo que va a ser esta semana, y tocaba yo un poquito ahí el que, el que en efecto hay gente que hoy está en parálisis por análisis, ¿no? Este, que le ganó el estrés y ya no sabe qué hacer, y no sabe para dónde, ¿por qué? Porque no es parte de un grupo, ¿no? Porque no es parte de una comunidad, que no es parte de una franquicia que tiene todo ese respaldo, y reitero, así como está saliendo ahorita el hashtag, esta es una franquicia por un México inquebrantable, por este México que necesitamos seguir construyendo, nosotros, los empresarios, nosotros, porque además tu franquiciatario, con tus 200 mil pesos, que tienes este perfil, que tienes ganas de educar, vas a ser un empresario al 100%, al 100%, ¿ok? Y eso es una gran ventaja, porque seguramente el día de mañana vas a tener uno, dos, tres, cuatro colaboradores que van a ser felices y van a estar cobrando un sueldo o una ganancia contigo. Oigan, pues nos quedan nueve minutitos, Andrés, Blanca, ¿qué les gustaría decir a todas estas personas que nos están viendo allá afuera y además que se van a quedar aquí grabados para que muchos sigan viendo esta charla de MyRobotTime, que ha sido increíble y que hoy me tienen muy contento porque además tienen una oferta impresionante, ¿ok? ¿Qué les gustaría decir más? ¿Cómo cerramos? A ver si quieren, primero las damas, Blanca. Que no tengan miedo a invertir, que como dices tú, el dinero así se va, o sea, 200 mil pesos se les va a ir muy rápido, que si tienen la oportunidad de independizarse y hacer algo por ellos mismos, que lo prueben, que es un camino probado, que no tengan miedo, que no tengan miedo a invertir, que no tengan miedo a salir, que salgan de su zona de confort, porque eso es lo que sucede mucho con la gente, no tienen miedo a salir de su zona de confort, que salgan de su zona de confort, que vivan la gran experiencia de ser autosuficientes y no siempre depender de que si mi jefe, de que si me van a correr y que vivan con ese miedo todo el tiempo, de si me quedo sin trabajo. No, génerenlo ustedes, se puede generar, se puede generar trabajo y ustedes generar más trabajo. Y antes de que se me vaya, porque además ustedes saben que somos parte de esta red de FCI que está en toda Iberoamérica, podemos ir para otras partes de México, ¿verdad Andrés? Así es, así es. Afortunadamente con esto, pues bueno, no tenemos fronteras, que eso es algo muy importante. Podemos ir a donde queramos con este producto y este servicio al que encuentras. Y obviamente la educación es uno de los mejores negocios en donde la gente hoy día puede invertir. Muchas gracias. Y algo más para tu cierre, Andrés, ¿qué le dices a todos los que están allá enfrente ahorita viéndonos? Aquí están, estamos en el cafecito, acuérdense, estamos aquí en cerca, todos juntos. Pues bueno, retomando lo que dice Blanca, que salgan de su zona de confort. A lo mejor hay mucha gente que quiere pero no se anima a ser su propio jefe. Creo que una de las cosas que más nos llenan a nosotros como empresarios es ser nuestro propio jefe, tener las herramientas propias para poder salir adelante. Nosotros ahorita con tema de pandemia hemos podido salir adelante, no ha sido fácil, al fin de cuentas, pero afortunadamente aquí seguimos, seguimos más fuertes que nunca. Esa parte es importante ya que tenemos todo un camino afuera por recorrer en cuanto a lo que es la parte educativa. Entonces no tengan miedo, aviéntense, créanme que el resultado y el éxito lo está esperando aquí afuera. Muchas gracias, pues la verdad es que ha sido una charla muy amena, muy en corto, muy padre, pero además con una grata sorpresa porque quiero decirles que esta es una franquicia al 100%, o sea, cumple con todos los puntos clave que necesita una franquicia, con el know-how, con los franquiciantes o, bueno, franquiciatarios maestros que están atrás, que van a estar velando porque te vaya bien, porque capacitarte bien, porque aprendas la nueva tecnología, porque tengas el material, porque tengas el producto en tiempo y forma, porque des bien tus clases, porque lo hagas cada día mejor. Y además hoy con esta grata sorpresa de la inversión, creo que no tendríamos ninguna razón para no estar pensando ya en dar el paso de invertir en una franquicia como MyRobotTime. Se me fue el tiempo, Florecita, nos quedan 3 minutitos para que nos digas qué viene. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Blanca. Gracias, gracias a ti, Héctor, por el paso. Gracias por platicar un rato con ustedes, gracias por la confianza que nos van también, y porque nos llenan de orgullo tener una franquicia como la de ustedes cerca de nuestra firma. Florecita, ¿qué viene? Bueno, pues lo que viene es precisamente compartirles que, así como tuvimos el día de hoy la charla con MyRobotTime, puedes seguirnos precisamente en nuestras redes sociales, en Facebook como ArrobaCasaMX, Instagram ArrobaCasaMX o Twitter ArrobaCasaMX, y que nos encuentran igual como ArrobaCasaMX. Comentamos también en esta charla que tenemos una iniciativa que ha ayudado precisamente a fortalecer el sistema de franquicias, nuestro hashtag es por un México increíble, y nos pueden encontrar también en Facebook, ArrobaFranquicias.comunidad, o en Instagram como ArrobaFranquicias.comunidad.mx. Quieren enterarse de más charlas, acompañarnos en las mismas. Si quieres invertir en la franquicia de MyRobotTime México, el equipo comercial de Alcázar y compañía va a estar listo para atenderte. Ya conociste la marca el día de hoy. Para quienes ya vieron el potencial de los negocios que se tienen y dicen, yo quiero que mi negocio sea franquicia, estamos listos para poder atenderlos de igual forma. Y bueno, eso es lo que tenemos. En un ratito más, de igual forma, vamos a transmitir una conferencia que nos habla de la cultura de las franquicias en México, a cargo de nuestro presidente Enrique Alcázar. Terminando esta charla, comenzamos con esta conferencia que estaríamos transmitiendo desde la febrita de las franquicias. Esto es lo que tenemos, Ingeniero. Muchas gracias, Flor. Les recomiendo esta charla de Enrique, que la verdad es que ha estado investigando muchísimos de los temas a nivel internacional hoy. Y se van a llevar una grata sorpresa. Está hablando del futuro y reto de nosotros como franquicias. Aquí está una franquicia por un México incrementable, MyRobotTime. Pero también un poco el panorama como viene. Y creo que franquicias somos parte de la solución. No somos parte del problema. Y vamos a ayudar a que se mueva la economía de este país. Si pueden, quédense con Enrique, que va a estar muy, muy buena su charla. Y como siempre, se me acabó el café. Ahora sí, señores, tengan un gran, gran día. Terminen muy bien su semana. Y, por favor, prepárense para que la gente de Alcázar y de MyRobotTime platiquemos con ustedes y se suban y aprovechen y tengan una franquicia en su ciudad de MyRobotTime. Gracias. Nos vemos. Y nos despedimos con un bombón de Calufe. Cuídense mucho. Y ahora sí nos lo vamos a comer. Gracias. Ahora sí nos lo vamos a comer. Lo siento. Chao. Chao. Bye.